Es una complejidad extraordinaria a la que nos enfrentamos cada día. Yo recuerdo que tenía un director de un periódico en el que trabajé hace tiempo que cuando me dijo que lo hiciera muy rápido yo le dije ¿lo hago rápido o bien? y me dijo las dos cosas. Probablemente es la única forma de hacerlo, pero si nuestra lucha como medio va a ser únicamente el Breaking News, las noticias de última hora, lo llevamos crudo porque hay algo que se llama Twitter, hay algo que se llama redes sociales en las cuales es la primera forma para contarlo. Hay cientos de testigos que están contando las historias. Probablemente hay que jugar a las dos cosas, pero hay medios como The Economist que no juega a esto y que funciona con una seriedad profunda. Lo que hay es muchos medios, muchas fuentes diferentes y la industria que conocemos cambiando de una forma radical, los periodistas en una situación muy compleja y tenemos que dar respuestas a nuevas cosas. Por otro lado, se abren caminos nuevos para los periodistas. Nos tenemos que inventar.